Desde el histórico y hospitalario Pueblo Nuevo, la tierra del Pepián de Pava, con amor para ti. Hoy quiero cantarle a mi tierra, mi tierra, mi sol, mi pueblo nuevo, generosa de paz y progreso. Que lo sepa todo el mundo entero, aquel que quiera cantar, una conmigo su voz, con el alma y corazón, hoja, guitarra y cajón, unidos a proclamar, que maravilloso lugar, no basta en una canción, su historia y su tradición. ¡Ay qué bueno que está el arroz con pato, yuca, cabrito y el pan calentito! ¡Qué bonito es mi pueblo nuevo! El mejor ceviche que ibas a encontrar, con chicha de jora para degustar, ¡qué bonito es mi pueblo nuevo! Pescado, marisco, toda variedad, su playa de tierra y el pradero nos da, ¡qué bonito es mi pueblo nuevo! Su linda gente llena de bondad, muchas historias te van a contar, ¡qué bonito es mi pueblo nuevo! ¡Eso! Nos rodea el insecable río Chamán, sus campos de arrozales y maizales, ¡Dios bendice siempre esta tierra! Su mano poderosa nos protege, aquel que quiera cantar, una conmigo su voz, con el alma y corazón, hoja, guitarra y cajón, unidos a proclamar, que maravilloso lugar, no basta en una canción, su historia y su tradición. ¡Ay, qué bueno que está el arroz con pato, yuca, cabrito y el pan calentito! ¡Qué bonito es mi pueblo nuevo! El mejor ceviche que ibas a encontrar, con chicha de jora para degustar, ¡qué bonito es mi pueblo nuevo! Pescado, marisco, toda variedad, su playa de serre, el pradero nos da, ¡qué bonito es mi pueblo nuevo! Su linda gente llena de bondad, muchas historias te van a contar, ¡qué bonito es mi pueblo nuevo! 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 ¡Ven, visítanos y te convencerás! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.